Literalmente sale la misma mamada. Por eso me estaba llevando al soldado para sanarme yo mismo. Sí, sí, Rialto. Defensa. ¿Dónde es? Rialto es Rialto. Sí. No hay premio para el segundo lugar. Traten de cuidarse entre sí. No hay premio para el segundo lugar. No hay premio para el segundo lugar. ¿Quién es? No hay premio para el segundo lugar. creo que era aquí brindar ayuda a los necesitados es su propia recompensa oh, de Hilari puede serlo aquí la torretita no se dejó por ninguno de los dos lados 3, 2, 1 ah, ninguno lo va va en derecha es lo que vi, todo es derecha no, uno derecha, uno derecha que chuta con la gente con el boom no está roto pero está equilibrado muerto de uno si yo si yo soy más caos yo lo he descubierto es fácil congarme no es fácil está Hilari y vuestra si, está Hilari y vuestra si, está Hilari todavía y nada para estos cerrados de ellos y ha sido tu suceso ¡Tú también! Tú también Era un delicazo cuando me sumo con él ¡Morto! Lo maté el Doom si es justo con topo No puedo ir de salón No puedo ir de salón ¡Morto! Todo este tipo de experiencia es muy maravilloso ¡Ah! Pero... ...1-2-40 Si ya lo voy a tener ¡Me avento! Me sumé a mí Agarro la conexión de esta No 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 ¡Señor! ¡Me tiró! ¡Se tiró! ¡Señor! En áfrico ¡Suscríbete al canal! ¡Va a agarrar! ¿Cá lo vas a hacer? ¡Jajajaja! ¡Qué cabrón de verdad! ¡Cállate solita! ¡Cállate solita! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ese qué vas a hacer, carnavalta! Acabé de ver a la... ¡Aventarse solita en el agua! ¡Cállate! ¡Sí, porque sacé un fuerte! ¡Ave! ¡Sí, porque... ¡Suscríbete al útil! ¡Exact Segueme! ¡Suscríbete al útil! Abraar el útil! ¡Ya cabrón de verdad! ¡Que falso! ¡Habez aquí! Te he escondido a Ricky ¡Aguí no! ¡Ah! ¡Están curando! ¿Está ahí? ¡Voz muerto! ¡Pero que lo voy cerrando el camino! ¿Tú no vas a precisar de pincha en esto? ¡Esta pete de entrada perfecto! ¡Pero que la cartera! ¡Pero que la cartera! ¡Por aquí! ¡Pero que la cartera! ¡Ahí está el enemigo! Te cambié por IVA Sí Me cambiaría por Zadion Te lo voy a centrar Te lo voy a centrar Te lo voy a centrar ¡Invasion! ¡No te lo voy a centrar! Te lo voy a centrar Te lo voy a centrar Un livestream Tengo almohada aquí atrás Y arriba también. ¡Viva! ¡Por los dos ass! ¡No pueden esconderse! ¡Otro punto para mí! ¡Door las dos! ¡Estás perdiendo la puesta! Mucha gente en la habilidad Y gané el ritmo El ritmo de las anachas Otro cero de grande ¡Ay, mamá! Gracias, 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 gracias Me sube, me sube Me sube, me sube ¿Qué fue esto? Estoy muerto Dale, no dejen ver La llave acá, ¿eh? Ahí yo voy acá adentro Dale, ya Ah, p***, va a ser Ay, como ¿Cómo merga me deje adentro? A ver, quiero ver No, no, merci No, merci No, me lo moviste Pero es que es que chingarde A una, mi perdida No, me lleva Iba llegando Y justamente se murieron Vale La protegería de la mamá Era responsable Pero no era No era el respeto Y no era Ah, mendigo, Bastian Digo, mendigo Sí, mendigo, Bastian Es maestro y gusta Bastian Lo cae, güey Muerte Listo Otra, c*** Otra, c*** Retro, c*** El Bastian Es maestro Y no es Bastian Cuidado, cuidado, cuidado Bastian por cuidado Cuando enceren No necesito Tenga ángulo que gana atrás, que gana atrás del muro, si lo sé, aguanté pero no es tanto, amate no sé si te deja, ya uno, dos, ya, hasta te quedé, mitad de salud, mitad de salud, mitad de salud si, pero yo tengo que hacer retroceder mucho es que no te quitaron la resistencia, sigue relentizando, no, no se mata no, es que, la resistencia fue, fue eso, no la resistencia no, la ney si te está ralentizando, resistieron que no, yo no te lo habia no, yo no te lo habia revesado, no, yo no te lo habia revesado no, yo no te lo habia revesado, no te lo habia revesado lo hizo en la pared en el pecho se queda uno es que viva viva uno viva fuera del mecha por ahí me tira mei Lleva uno Le protege la Mercy Tengo que aguantar ahí Lleva uno, pulga afuera ¡Muébete! No me llevan Bueno tienen tiempo extra, eso es bueno Si, chequearon el tiempo extra Ahora vamos a cambiar Me voy a poner Bastion ¡No mames! ¡Uhhh! Nos dijo Izzy, vale La voy a matar, la voy a matar esa diga Muy bien Hicimos que los mismos filas ¿Por qué tenemos que ir uno para otro? Piénsalo en ustedes Hay que chequear que lleva en ti Los enemigos, si funcionan, cosas así No Hay problema A ver si el otro güey empieza a agarrar francotirado Pues es que es Grandmaster o como? No Si, eso es Grandmaster No es Grandmaster No es Grandmaster No es Grandmaster No, no, no ¿Qué por el título? Sí, por el título ¿Eso que tiene que ver en este título? Oigan He pasado por tantas de estas que ya vendí la cuenta Eso te lo dan por sin rol ¿Cómo erra a tu hombre un atrasco? Era un terreno llano Frío Con mucho viento Ah No muy distinto al mío Aún soy bueno, aún soy, aún soy bueno para esto Si se quedan a la vista, los mantendré a salvo Bueno 5, 4, 3, 2, 1 Bueno, ya no tiene Merti Era구 sempre Eraubert iba a arco Raven es un despues S untuk. Afoot Va a ser Voz atesténtame a enganchar, a enganchar, a enganchar, a enganchar si, lo que voy a hacer a ver si te puede tirar, jajajaja listo, vámonos dime razones y te ralentices a madre te estoy diciendo y dije que ya la quitaron si te puede tirar que ya te quitar la que hace mucho daño tiene que quitar a los renes y te ayudan a quitar a los latentes no mames, lo están super sanando a ese cabre, no lo puedo tirar señor Ripper pinche Ripper pero sanen, sanen cambia tema pepe el este no te va a hacer ¡No vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quieta! ¡Vámonos! Ya la vas a tener la UCI. No sé si quito una vez. ¡Vale! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Órale! ¡Nada de sanación! ¡Vamos! 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 ¡Órale! Ahí atrás, ahí atrás Llega uno Quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí Ahora qué, ahora qué Vamos a subirme a la carga Para ver más Vamos para atrás, gracias Ahora qué, órale qué Quédense ahí, órale, quédense ahí Quédense ahí como tres veces, chicharrosa Ahora qué, ahora qué, ahora qué Ahora qué, ahora qué No me importa Me tiraron Me tiraron, me mataron Mierda, me mataron Vale No, retrocede Lucio Era Groove Escúndete y esgrúpate con lo demás Yo estoy aquí Ya, ahora sí, ya Aguántate, usted es mejor Que no te vean, que no te vean todavía Recarga tu habilidad Ya la tengo desde el principio Te voy A ver, regreses allá Órale 'RE pelo Ahorame No te voy Muerte de doble, vámonos Aún no cumple tu momento Silencio Pobre vertido Pero un píter raack ¡No mames! ¡No mames! ¡Ataca Roque! ¡Muérame como! ¡Apando! ¡No a mí! ¡No a mí! ¡No! ¡No! ¡Siempre me quiera en la inclinación de la esquina! ¡No en un ángulo allí! ¡Pero en la otra no! ¡Ahí en la contra, ahí en el uno y medio! ¡Vale! ¡Vale! ¡No me importa, bro! Vamos, hay que reviverlo. Me atrapa el Vindigo Jankerat. Que trampa, fijaos en el suelo, cabrón. Esa cosa no es la de él, cabrón. Sete, en la Mercy, en la Mercy, en la Mercy. ¡Noi, noi! ¿Dónde vas, Mercy? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Órale! ¡Cáñamele el rey! ¡Órale! 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 ¡Cuidado! ¡Casturamos! ¡Casturamos! ¡Hay trampa ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mira! 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 ¡Órale! ¿Ven? ¡Yente arriba! ¡Yente arriba! ¡Yente arriba! Pero es que me霸te con él! Tㅋㅋ Al red xd No te arroba ¿Quieres hacerlo todavía hoy? Estoy reflexionando, me acuerdo La calla en vez de que me haga counter Y no me hacen nada de counter Se me trae la mía ¿Tiene un día? El 33% de la mía La azarrea, la azarrea, eh La azarrea es posible Se nota, se nota, se nota Se nota, se nota, se nota ¿Ya ves? Tengo ulti, por eso me estoy cubriendo No, 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 no No, no, no No, 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 no Ay, don Pendejo Hay que llegar rápido Impacto terrestre No te gusta, ya veo Vayan rápido Aguante Puedes tocarlo, puedes Mátalo Vámonos Mátalo, mátalo Si se puede, si se puede Mátalo Ahí está El tanque me sentí mal Ah, esta pinche El partido está poniendo buena Voy a llevar a Risa No, 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 me cambio Que los otros, eh ¿Quién? Tú A cuarenta y dos A la madre No me dame Hasta ahorita te doy el cuento No me había dado el cuento Ewe, que Yo tengo 42 kills A la madre 20 mil Podrás escapar de la muerte 15 mil de daños ¿Tus jefes ya reconstruyeron esa favela? Tú sabes La que se quemó misteriosamente Me dijeron Que hubo un retraso Es curioso Que esa clase de proyectos Siempre terminan relegados Está muy cabrón Como había dado cuenta Un poco de buenas vibras Torre de sanación activada No tiene que pasar de aquí ya, eh No tiene que pasar de aquí Pero no tiene que pasar de aquí No tiene que pasar de aquí Porque después Se van a parar lo mismo Del ratco Y ese desmadre Y vamos a tener pedos Ah, si se que No, dije Si se cambia el ratco Yo tengo Saria Hola, la ¿Cómo se llama? ¿Está? Orilla Una de las dos La voy a hacer contra Para el ratco No me hizo para nada Casi mucho Me tiró Pero Ya se lo tiré Con helicóptero No gratis Luego yo Luego yo La tiraba También Las bombas De junkrai Chiclí 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 Bombas de junkrai Buen 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 B 20 segundos frecuente Voy para allá Se da 100 peces Queda la Queen, eh, recuerda La cagaron Quiero ir hacia atrás Dane 2 La pez se da a los 2 peces Exitamente Seguimos por detalle al fondo Uno del helado Se quedó Algo se murió ahí, no sé quién fue La cilindra, esta cilindra Y el pepe, no lo veo Casi tengo Espérate Distruir la torreta, hay que destruir la torreta El que entre No está el 60, no, todavía no No está el 60 Este cabrón Espíritu del cielo, se da el 60 Alten de ahí, Serga Me estoy haciendo payload Más más rápido, eso Aguárratela, aguárratela Cuérdate Cuérdate porque yo estoy en el 60 Ahí Bien, gracias ¡Vamos! ¿Está va, aguanta? Ahí estaba en 3, 2 ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Punta, punta, punta! ¡Ay, ay, ay! ¡Pues, pues, pues! ¡Pues, pues, pues! ¡Pues, pues, pues! ¡Pues, pues, pues, pues! ¡Pues, pues, pues, pues! ¡Pues, pues, pues, pues! ¡Pues, pues, pues! ¡Pues, pues, pues! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno! Lo suficiente Ya me voy ¿Cómo que? ¿Cómo que Jordan Queen? No va a cambiar la orisa, eh Si es que agarra el Racco para tirarnos Tengo que ver a una camponesa de esta Symmetra, eh Por lo mismo que la einita le ayudó Symmetra y Trojan Así que van a tener que... 48 Quiero llegar a las 50 A ver si puedo Fue muy guardia, o yo las voy a matar. No, mami. El otro ya me está alcanzado, tiene 42. En daño me gana, pero yo en kills. Es que ahí se nota que tú estás haciendo kills, no estás haciendo daño. No, muy directo a la kill. Y el compañero, tu compañera del Giddy, está haciendo daño, no por kills. Ese es el de que se requiere. Pero gracias a ese daño, yo hago la kill. Tú los matas. Sistemas en línea. Armas listas. El remate, ese por sí. Tenga mucho cuidado hasta que salgamos. Sí, de verdad, súper lleno de trampas. Podría hacer esto por mi cuenta. Yo me cambié por aviso, pero si ya se agarra el rapor, ¿eh? Tal vez me tardaría menos. Solo consigan la victoria. No. Sí. No. Cinco. Afirmativo. En la�. El remate. Quела. ¿Qué es? Nada. Irico. ¿Tanкольку. Array kard. Otro son los dos. Firestruck Acataron los dos Lo tiene el Ritter Nada que está bien ¿Qué es el Ritter? No sé qué dice acá Aquí yo necesito apoyo Está conmigo el tanque La mano le dan disparando Me está atacando Lita Yo estoy aquí Ritter Le vaya a sacar el martillo ese cabrón Ya está Buena 55 Ah 55 51 kills 23 23 23 de exanación Easy Por haber tirado nada más No Ah si Ah por haber tirado ya Nada más Ya se está todo Ahora sí, cochino tanque A ver, porque si pones easy Estuvo buena esta, eh No mames, demasiado Demasiado, wey No mames Y mira, con Hans así la libré, chido, wey La primera parte No mames, se lo se mueven y ¡pach! En la cabeza